El Cholo Sotil, en su casa, en su cumpleaños con la barra de Caguache, acá de San Luis le van a hacer un banderazo, al gran Cholo Sotil, Hugo Sotil, leyenda del fútbol peruano, histórico de Alianza Lima, bicampeón, acá saludado con la barra de la zona de Caguache, del distrito de San Luis, Hugo, el Cholo Sotil. Con la barra de la zona de Caguache, el Cholo, lo están saludando, el gran Cholo Sotil. Los pequeños, todos la barra, miren, de la zona de Caguache, la barra saludando al histórico Hugo Cholo Sotil, con banderas, con bombos, con el Cholo Sotil, ídolo. El fútbol peruano de Alianza Lima, que está en un homenaje al Cholo. El Cholo, el cholo, el fútbol peruano. El Cholo, llegando, saliendo de su casa, y acá, el gran homenaje al gran Hugo Cholo Sotil, bicampeón de Alianza Lima, el año 7778. Saludando al Cholo, saludando al Cholo. El gran homenaje, en su cumpleaños, el Cholo Sotil, el Cholo Sotil. El Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo, la barra, miren, de la achievingión. El Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo, ¿qué? El Churro Sotín contento con este banderazo en homenaje a sus 10 años. El Churro Sotín contento con este banderazo en homenaje a sus 10 años. El Churro Sotín contento con este banderazo en homenaje a sus 10 años.